Amigos, sean bienvenidos a un video más. Amigos, ya me encuentro aquí en las instalaciones de Primera Plus, en el módulo 1 de la central nueva. Me encuentro aquí porque voy a viajar a la ciudad de Manzanillo, así que va a ser igual que el otro video muy rápido. Y ya saben, solamente nos vamos a dedicar a tragar y a ver qué nos encontramos también. Así que les voy a enseñar un poquito del autobús, que la neta, la neta está muy chido. Igual les voy a enseñar un poco de las instalaciones porque la verdad tienen unas instalaciones muy padres aquí en la central nueva de Guadalajara. Primera Plus se la ha repado en todo, la neta. Y ha pensado en muchísimas cosas acerca de nuestra seguridad como clientes en relación al COVID. Les voy a enseñar un poco, así que vamos a darle. Ok, amigos, y mira, cuando llegas a comprar tu boleto, que es más o menos así, llegas aquí a la taquilla, te formas. La taquilla tiene un acrílico para que no tengas contacto con la muchacha que te está vendiendo el boleto. Y llegas y te pone gel en las manos. Una atención muy personalizada que la neta sí está bueno. Y luego de aquí nos vamos para acá. Te vienes caminando, ya sea por aquí o por la otra sala que les enseñé. Y ya caminas por este pasillo hasta este módulo de registro que dice escanea tu boleto aquí. Hola, señorita, buenos días. ¿Buen día, caballeros? ¿A dónde viene? ¿Manzanillo? ¿De registro de compra? Sí, gracias. Voy a tomarte por el programa T. Ok. ¿Que lo vayamos bien? Muchas gracias. Mira, vamos a subir la maleta. ¿Número de asiento? 27. ¡Manzanillazo! ¡Gracias! Amigos, pues ya llegó la hora de abordar el autobús, así que vamos a acercarnos. Ya prácticamente ya cuando hacemos todos estos pasos es porque ya vamos a subir. Así que, pues vamos a darle, ¿no? Y vamos a conocerle la autobús. Hola, bienvenido. Hola. Gracias, igual. Hola. ¡Viva la acción! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo más chido es que el autobús cuenta con wifi. Te conectas a la red de wifi del autobús y ya tendrás internet. Amigos y ya estoy aquí en el cuarto del hotel y oh si amigos míos me tocó casi una vista al mar. Chéquenle. Allá a lo lejos se alcanza a ver pero se ve. Y de este lado pues igual no me alcanza a ver mucho pero yo sí lo veo y se ve así que estoy feliz. Ya estamos en manzanillo por fin. Había planeado desayunar ahí en la central, comprarme un software pero cuando llegué me dijeron no tenemos servicio. Entonces pues ni modo. Voy a ir a buscar que desayunar porque la verdad sí ya tengo mucha hambre. Y luego vamos a ir a comer. Que eso es a lo que venimos a tragar. A eso me acompañaron a enseñarles que vamos a tragar el día de hoy. Así que vamos a darle. Amigos y pues ya llegó el desayunazo. Venimos a un lugar que se llama El Caballito y me pedí un huarache. Ya sé qué van a decir otra vez. Cuéntate la playa, ¿por qué no comes marisco? No se me antojaron. La verdad se me antojó mucho el huarache. Así que es un huarachito de arrachera. Ya los mariscos se los voy a beber para el rato pero vamos a probarlo. Así me se huea la boca entonces vamos a darle. Ahí lo tienen amigos, aquí está el huarachazo, parte de él. Vamos a probarlo. Muy bueno, ¿eh? Voy a cortarle por acá. Y ahí va. Está bueno amigos. Si vienen a Manzanillo les voy a dejar la dirección del lugar para que los visiten. Yo mientras voy a seguir. Chequen esto. Voy a seguir dando amigos. Los voy a dejar al tantito hasta que se acabe esto. Amigos y ya me encuentro aquí en la marisquería que se llama Carlos. Es una marisquería pues no sé si sea de las más buenas en Manzanillo pero para mi gusto es de las mejores la verdad. De las mejores. Y pues bueno, tienen un extenso menú de platillos y de bebidas. Pero yo el día de hoy me pedí unos camarones tocino, le llaman. Están envueltos obviamente en tocino y rellenos de queso asadero. Pero están muy buenos. Yo ya los había probado. Se los recomiendo y se los voy a seguir recomendando cada que venga. Y bueno, esta fue otra recomendación. Amigos que me han traído aquí a comer. Vamos a darle. Amigos y pues ya llegó. Y vamos a comer. Voy a partir el camarón primero. Y aquí está. Ya está el camaroncito. Te dan así como esta salchita de cerecito de cilantro. Lo mojas aquí. Y luego ya que lo bañaste así, para adentro. Provecho. Lo acompañas con esta ensalada. Está riquísimo. En la otra mitad, bien bonedito. Y para adentro. Amigos, los dejo. Voy a seguir comiendo. Amigos, pues ya se terminó la comida. Pero mi cara de felicidad continúa y continuará. Yo creo que unos dos días más. Oh, estaba riquísimo. La verdad que es súper lleno. 100% recomendado este lugar. Pasó los estándares de calidad y de sabrosura. Así que se los recomiendo. Pues bueno, llegó el momento de ir a otro lado. Amigos, cambié el formato del video rápido porque olvidé la cámara en el hotel. Pero quiero mostrarles este taco que me vine a comer. Que se llama Taco Loco. Y la neta está muy chido. Trae arrachera, chorizo, salchicha. Y creo que otra cosa más. No me acuerdo qué. Pero la neta está súper bueno. Chéquenme. Es un taco totote, la neta. Entonces le vamos a poner aquí los menjurges que lleva. Que es que tiene que llevar un taquito. Que es acá. Y la entraso. Cebolla. Se lo voy a echar acá, estilo taquero. Ahí está. Y esta que es cebolla como caramelizada. Que casi me la dieron entera. Pero se lo voy a echar así. Todo. Como Bambi. Con la mano que tiene. Y ya después le vamos a echar, obvio, chilito. Chilito chípica. Acuérdense que yo no como mucho chilo. Entonces así, poquito. Porque voy a decir, no, no, no. No queremos un accidente. Y le vamos a ponerle esta verde total. Ah, hay frijoles. Le vamos a aventar frijoles. ¿Por qué no? Hace una embarrada allí de frijolazos. Y limón. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, limón. Limón, limón. Y más. Otro limón para matarle bien el bicho. ¿Verdad? Voy a probar el taco loco. Está enorme. Hijo de su madre, de hecho, no lo puedo ni sostener. Ahí va, ¿eh? Una. A su salud. Y justo así es que sucedió una desgracia. Me quedé sin batería. Amigos, y después de esa desgracia, qué terrible desgracia, quiero despedir este video sin antes decirles que muchas gracias a cada uno de los que se toma el tiempo de ver mis videos, de dejarles sus likes y hasta de compartir. Y pues nada, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido y sobre todo que se les haya antojado. Nos vemos. ¡Gracias!